Oye, me sigue pareciendo ridículo que las chicas salgan sin nosotros Así empieza y luego van por mal camino A ver Che, ¿en qué nos afecta que se encuentren las chicas? Sin nosotros, no jodas Pero, ¿acaso nosotros no hacemos lo mismo? Y no necesitamos hacerlo en secreto, nadie nos molesta Pero nosotros somos pues hombre ¿Se ubican? Si van a seguir hablando huevadas de las chicas, conmigo no cuenten Nos vemos, bro Si no fue el 4 Este José es medio raro, ¿no? Le faltan huevos Lo maneja Patricia, ella es la que manda No sean jodidos, en esto le doy la razón al José Además, tiene más huevos que ustedes Para no seguirles el juego y decir lo que piensa Ahí está, otro Había sido contagioso, amigo Pero a ver, hablar así de las chicas no los hace más hombrecitos ¿Ellas? No me vas a convencer pues, hermano Felizmente, el resto del grupo piensa como nosotros No creo que eso sea cierto Muchos de nosotros creemos que estar en una relación no es estar en la cárcel Y que las chicas tienen derecho a pasar un buen dato Solo espero que no me vayas corriendo con tus amiguitos a contarles lo que estamos hablando Si me crea un problema con Rumi, sé a quién voy a acordar ¿Creen que sois como ustedes? ¿Como nosotros? Claro, seguramente la Rumi te contó en confianza Y ahora todos los chicos del grupo saben Gracias Muchas gracias Gracias A이드 A이드 Acloud A A Gracias por ver el video